bueno alfredo bienvenido a déjà vu cómo estás bueno buenos días nicolás qué tal muy bien por suerte como como te viene tratando está esta pandemia que dio frutos dentro de lo malestar que es de un lindo fruto si la pandemia no nos golpeó a todos creo algunos más otros menos lamentablemente con mucha gente que hemos perdido creo que todos tenemos conocidos que ya no están pero dentro de esa desgracia que estamos pasando bueno la suerte fue que pudimos hacer un libro que nos llevó más tiempo de lo que estábamos pensando en primer término pero bueno el libro el que vamos a hablar un poco hoy es fruto un poco también de este problema que transitamos todavía hoy no así que bueno hay cosas buenas y cosas malas como en todos los momentos no leía el título del libro y me llaman mucho la atención los títulos del libro porque se eligió porque eligieron entre todos no un círculo que se abre me da ilusión bueno el libro el título lo eligió la curadora que clarisa pendino estuvimos de acuerdo porque bueno respetamos algunos lineamientos de ese libro es este es un libro que es el cuarto del sello editorial de la mutual del personal hubo tres anteriores uno muy importante de arte moderno que tiene que ver con la colección de el grupo san cristóbal y este es más de arte contemporáneo y el título tiene que ver un poco con eso de hay entrecruzamiento porque el libro agrupa tanto diversidades materiales procedimientos estéticas en relación a ser el contemporáneo prácticamente del siglo 21 porque que son este son artistas que muy jóvenes así que particularmente tienen que ver con este contexto de digamos 2000 para acá así que y es justamente el ciclo que se abre tiene que ver porque está pensado ese libro entre en esa mezcla de conceptos que cada artista tiene y uno puede ir hacia adelante hacia atrás tipo rayuela digamos por poner un poco el ejemplo más icónico que tenemos los argentinos que es el de cortázar tiene ese que uno puede entrar desde el principio al final o si no puede hacer entrecruzamiento entre artistas entonces ese círculo se va armando como un nudo de lecturas y bueno uno puede ir un artista al otro con conceptos que parecen iguales o son tratados de otra forma entonces un poco esa es la idea y ese más conceptual y la otra idea que tiene que ver con particularmente con el espacio multicultural que es el que sostiene la publicación tiene que ver con esto de qué se abra a la comunidad entonces los círculos son cerrados en general es la definición de un círculo es es justamente eso y lo que trata de hacer el espacio multicultural es de abrir ese espacio más cerrado tal vez que puede tener un museo aunque ahora están cambiando bastante y bueno abrirse a aquellas personas que tal vez nunca visitaron un lugar de arte o una actividad artística entonces un poco tiene que ver con esa conjunción de conceptos artísticos y del concepto del espacio multicultural entonces por eso un círculo que se abre tiene que ver con eso no parece algo paradójico pero es así hablando de círculos y de arte siempre se dijo que el arte era para un círculo muy cerrado para para un tipo de clase de cultural porque cuesta tanto meter la masividad en el arte esto es un concepto propio tal vez yo no soy una persona que vengo desde siempre del arte siempre me gustó pero estoy hace poco tiempo que estoy más metido en esto digamos casi al cien por cien lo que después es lo que hicimos nosotros en el espacio multicultural que también era un espacio que funciona en una institución de seguros en una esquina de acá de rosario que es italia y san lorenzo que es un lugar vidriado que tiene sus particularidades no es un museo no es una galería es un espacio en donde se muestran bueno distintas arte de distintos tipos digamos no de distintos conceptos lo que yo pienso es que que hay que hacer un esfuerzo desde adentro de las instituciones para poder abrirlo a la comunidad creo que el problema no es de la gente sino el problema es de nosotros que no podemos leer qué le interesa a esa gente que pasa por la esquina no digo en la esquina por hacer referencia a mi espacio pero puede ser un museo cuánta gente que no va nunca el castañino por ejemplo y el castañino es un lugar donde hay arte creo que lo más importante de la ciudad y a nivel hasta internacional obvio creo que tiene que ver porque en el esfuerzo lo tiene que hacer la institución de abrir a la comunidad a los que quieran participar te cuento una anécdota no quiero ser tan largo pero por favor nosotros teníamos la gente entraba a la compañía obviamente pero bueno siempre había estas discusiones que no viene a la muestra la gente poco no participa eso era real era así nosotros en esa fan de que bueno que la gente vaya porque el lugar es gratuito no se cobra entrada o sea estaba acomodada las posibilidades para que la gente entrara porque no porque no ha sido a mente participaba hasta le pusimos un cartel que todavía está y que lo vamos a sacar en cualquier momento ahora con la pandemia se nos retrasó que dice entrada libre y gratuita la gente no entraba igual por más que ese cartel figurará ahí pero el movimiento que nosotros hicimos en estos últimos cuatro años es que convocar a la gente pero participar que la gente quería esto no es un invento mío está tomado de una directora de un museo histórico en california que se llama nina simón igual que la cantante pero no es la cantante ella proponía por ejemplo en ese museo que tenía mucho por supuesto que tenía mucho más capital para poder invertir tampoco la gente participaba y lo que hacía era convocar a personas que le ofrecía el lugar para que estos grupos colectivos digamos como podía ser etnias lgtb y decir bueno ustedes qué quieren mostrar ustedes cómo mostrarían una muestra que yo diseño para la comunidad gay por ejemplo y bueno yo la diseño pero en realidad lo importante es saber qué quiere esa gente y para eso hay que convocar la hablar con esa gente y decir bueno ustedes qué mostrarían en el espacio si tuviesen ese espacio y creo que eso hizo que nosotros de a poco más por supuesto trajimos personas que eran convocantes hicieron que las actividades estuvieran más asiduidad mucha más gente y no es porque hay que competir no es un rating hay que competir porque hay que tener más gente pero bueno si uno aceptó un esfuerzo para atraer a determinada gente o artistas lo importante que esa que la comunidad lo pueda lo pueda disfrutar digamos no pueda participar pueda entrar a pensar distinto también porque el arte es eso no te hace entrar a otros lugares que tal vez nunca entrase entonces bueno me parece que tiene que ver con eso que hay que convocar a las personas que determinados grupos o determinadas ideologías y decir que mirá no tenés este espacio como harías una muestra para tu comunidad por ejemplo y ahí trabajar vamos no entonces seguramente que eso va a traer gente porque porque ellos se sienten parte digamos partícipes y aparte porque es lo que ellos quieren hacer no lo que yo decido pues yo no puedo saber de todo lo que quiere la gente entonces en ese ida y vuelta me parece que que permite que la gente se pueda acercar más por supuesto hay gente que le puede gustar no eso está es así no va a ir toda la gente a todos los lugares pero sí que ciertas personas puedan participar que se amplíe más ese universo que es para mí fundamental y más en esta época pandémica en donde el arte como dice marta minujín salva sana te produce otro registro te saca de la angustia de la melancolía entonces me parece que nada ese es el esfuerzo que intentamos hacer ahora está hace un año y medio que no podemos hacer muestras ni actividades pero creo que eso es lo que a mí me parece que hay que hacer para que la gente pueda disfrutar más del arte y no que quede en un círculo justamente cerrados abierto tal cual coincido plenamente alfredo bueno con lo que me decía creo que es al revés el esfuerzo es de adentro para afuera y no de afuera para tratar de entender lo que está adentro volviendo un poco al libro como como eligieron a clariza como curadora de este libro bueno yo la la conocí en otras actividades el primer contacto fue en la fundación o de ya ni narra no que es una persona muy amable muy generosa y que estaba a cargo de en ese momento te estoy hablando de hace unos años de lo que era el espacio de cultura que tenía la fundación o de acá en rosario y que ahora está en stand by lamentablemente pero en esa época era tenía muestras muy importantes y para mí siempre fue en un lugar de aprendizaje y janina fue una de las que me introdujo en ese en ese lugar y quiero ya que estamos hablando quiero agradecérselo públicamente pero ahí fue la primera vez que la conocí a clariza y después tenemos artistas en común amigos y bueno desde esa época empezamos a hablar yo ya había hecho el otro libro de arte moderno de la conexión que tiene san cristóbal y con otra curadora que se llama lorena mogelar que también es una genia y bueno nada así fue cuando nos contactamos yo era el cuarto libro y tenía la idea nosotros sacamos un libro por año y el año pasado era bueno empezamos en febrero yo empecé a pensar qué podía hacer este es un libro para mí muy importante y bueno la contacté empezamos a hablar ella se había ido de viaje cuando volvió seguimos este otra vez conversando sobre el tema y y bueno lo que era una idea terminó siendo un libro bastante potente tiene 12 o 13 artistas bueno tiene textos curatoriales y así fue como la conocí así fue como trabajamos para mí es una persona muy respetada ahora está en buenos aires pero bueno nada esa fuera forma más o menos como como apareció ella en el libro bueno y su trabajo muy dedicado y muy importante para lo que es el libro encima tiene su texto que es el texto curatorial del libro es de ella y después tiene hay dos textos también uno es de nancy rojas que es muy conocida en el ambiente artístico acá en rosario y en argentina y una italiana que viven en buenos aires que se llama de nardetta ahora se me fue el nombre por ahí lo tengo acá anotado no benedetta cassini perdón le digo bernardetta pero es benedetta no sé por qué bueno nada hablo mucho de cortarme no no estamos todos perfecto me gusta que lo explico aparte lo aplicas muy simple y eso está bueno el libro lleva 260 páginas 10 artistas 2 colectivos y lo principal creo yo más allá de que ahora me vas a contar cómo fueron elegidos estos dos colectivos y estos 10 artistas tienen nueve nudos conceptuales que funcionan de eje en el libro de todo esto que te dije quiero que me hagas un resumen cómo fueron elegidos los 10 artistas los dos colectivos y por qué hay nueve nudos conceptuales bien los dos artistas fueron elegidos un poco por la curadora supuesto que esto fue un trabajo con mucha gente y estuvimos trabajando bastante pero fue fundamentalmente fue ella lo que lo eligió bueno justamente porque tenían que ver con una época este que los libros en general tienen un concepto y se desean a veces uno dice porque este autor no está o este otro artista no está bueno a veces no se pueden poner a todos del mismo momento y algunos siempre quedan no me estoy esculpando con aquellos que no están simplemente estoy diciendo que a veces siempre queda gente fuera del libro pero aparte por una cuestión de también de tamaño y bueno fue clarisa la que lo buscó a esos nuevos artistas de los que te da eso día artista que estábamos intentando ver cómo cómo articularlos y después porque tienen distintos tratamientos artísticos digamos algunos trabajan sobre pintura otros sobre escultura uno hacen una mezcla de ambos otros tienen un trabajo más fuera de las instituciones digamos como pueden ser los muralistas bueno nada en ese en ese cúmulo de artistas se fue eligiendo justamente para tener una mayor representatividad y diversidad en el espacio multicultural alienta a la diversidad y entonces eso también fue un concepto que se tomó para el libro para que haya la mayor representatividad no son sólo pinturas las que hay hay fotografía hay muralismo hay obra de arte hay escultura hay instalaciones o sea el libro abarca lo que más pudimos hacer que es la diversidad contemporánea digamos del arte en rosario particularmente son artistas de de rosario de la zona de rosario que trabajan acá aunque ya algunos están en buenos aires y otros en europa pero ese es un poco fue el concepto de cómo se eligió con respecto a los colectivos es muy importante eso yo fui uno de los que más insistí en eso están el grupo camarada que es un grupo camarada es es un colectivo de fotógrafas grosísimas son todas mujeres a ver para poner un nombre de cabecera está andrea austera que es una artista rosarina que entonces yo no quiero herir sus actividades pero está la altura de otras artistas rosarinas y es internacional bueno nada y ese grupo está jetlin también me voy a olvidar ahora los tendría que tener anotado pero no los tengo acá este y bueno ese ese grupo en la mutual ten teníamos un convenio donde se hizo la primera biblioteca de fotografía de artistas de rosario ellas eran las que llevaban ese ese programa y actual les cedió el espacio para mantener esa esa publicación o sea que cuando uno quiere ver sobre las producciones artísticas fotográficas de rosario ahí están todos los libros editados y bueno nada en ese primer conocimiento que hacía ya tres años que veníamos trabajando con la mutual desgraciadamente la pandemia no hizo que esto pudiera trascender más porque los libros se podían ir a viajar a ir a la mutual y a consultar y demás algunas actividades hicimos pero fueron muy pocas después no bueno ya hace bastante tiempo que estamos con este problema así que hace mucho que no 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 podemos acceder al lugar y bueno fue digamos cayó así por su propio peso hicimos que ese grupo trabajará tiene mucho concepto y entonces ese ese trabajo que está en el libro que es interesantísimo porque porque creo que tiene que ver con una época también donde ahora es todo muy digital pero para los que no saben ese ese texto ese trabajo que está en el libro tiene que ver con la con las instrucciones para el cuidado de de archivos personales de fotografía esas esas fotos que nosotros tenemos por ahí guardadas antiguamente ahora se publican en realidad no sé no se sacan este muchas copias de las fotos pero en una época sí era la única forma que teníamos de verlas y hay una se llama caja de zapatos pero es como uno puede ordenar todas esas fotos antiguas viejas las de uno y las de la de sus ancestros por decirlo de alguna forma así que es que es un trabajo interesante la otro el otro colectivo es lo voy rápido después en todo caso ahondamos el otro colectivo es medianera que es un son dos artistas vanessa galdiano y anna y chantía ellas son muralistas son por suerte ahora son amigas mías están en barcelona viviendo hace ya un año y medio y en su momento nosotros en la mutual había hecho dos murales uno sobre calle santa fe acá en rosario y otro sobre calle italia y después yo por suerte tuve la suerte y la osadía de hacer una una muestra de arte urbano dentro de el espacio que se llamaba esa muestra se llamaba extinidad del arte urbano en donde había un juego extinidad es un término psicoanalítico yo soy psicoanalista también es un término psicoanalítica que el psicoanalítico que tiene que ver con lo externo y con interno viste cuando vos decís bueno esto que me pasó que tiene que ver conmigo si esto no tiene nada que ver conmigo bueno es muy probable que tenga que ver con lo más íntimo tuyo y que está tan exteriorizado que no lo ves ese ese juego de que no es es externalidad es extinidad y sea lo más interno está lo más afuera y uno es como que no sabe que eso es de uno no parece que fuese tuyo bueno ese juego de palabras tiene que ver que se hizo un mural adentro de una institución que era el espacio multicultural adentro de la compañía lo hicimos hacer fue la primera muestra creo en rosario no tengo registro pero si hay otra muestra bueno bienvenido pero la primera muestra que tuvo realidad aumentada comento rápidamente la realidad aumentada es una aplicación que tiene un app por teléfono en donde vos lo ubicas arriba de lo que quieres ver y empieza a tener movimiento en 3d así que vos parabas en una esquina de la muestra y lo que estaba dibujado que era una cabeza abierta empezaba a tener este movimiento había tres serigrafías que también tenían ese movimiento fue una muestra para mí hermosa con mucha gente la gente iba porque era novedosa y aparte tenía la particularidad que habíamos puesto afuera de la calle en la vereda en la esquina de italia y santa fe ahí al lado del semáforo pusimos una una pastilla que es una pastilla porque es circular circular donde vos te sentabas estaba intervenida también por ellas y podía ver adentro el mural digamos no en eso en ese juego de lo adentro y lo de la fuera bueno nada estoy contando eso porque es algo que me pareció para mí también pero digo bueno así la conocí a las chicas y dije bueno tienen que estar yo soy un admirador del muralismo estudio sobre eso todas las veces que puedo así que dije bueno tiene que estar eso en el libro si bien era una 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 apuesta arriesgada porque porque las chicas no querían mucho este mostrar adentro de un lugar lo que está en la calle porque eso pasa en la calle el mural justamente lo que tiene que no está institucionalizado si bien hay reglas y demás está en la calle o sea la gente va lo puede pintar no puede intervenir esto era medio una mezcla de esas cosas pero la verdad que salió muy bueno y bueno fue también porque estuvo acá en el libro ahí en el libro intervención las chicas viajan por todo el mundo y hay intervenciones las últimas intervenciones una que se hizo en bélgica el año pasado así que nada eso es porque esos son el crisol de artistas que aparecen en el libro y no sé cuál es la otra pregunta que me quedó los nueve nudos conceptuales que funcionan como eje en el libro eso lo pensó también clariza porque justamente por lo del círculo no existen o sea los nudos conceptuales tienen que ver con distintas temáticas que trabajan los artistas con los conceptos que pueden estar anudados sea un artista trabaja por ejemplo la mimesis pero también lo trabaja otro artista entonces por eso esos son todos conceptos algo puede ir de este artista este artista ver en ese punto que se parecen y en que están en diferencias por eso el nudo forma también lo que es un círculo que se va como un círculo no y como un nudo que se va ajustando para arriba para abajo como puede ser no sé un círculo como puede ser los nudos gordianos digamos enlazados de una forma o de otra no tiene que ver con eso particularmente digamos la pintura en la colección no puede rastrear puede decir bueno busco este nudo y voy de este artista este artista este artista lo puedes ver linealmente o lo puedes ver así como ajustando en esos nudos conceptuales y bueno un poco sobre la ciudad y bueno quiénes son los buenos entonces empiezo a buscar ahí al principio y como un programa un croquis donde están los nudos conceptuales y te dicen los artistas que más o menos trabajan esos nudos entonces bueno ahí puede estar sobre el desplazamiento sobre la mimesis sobre la ciudad sobre la pintura sobre el archivo y va buscando los artistas que se van mezclando en ese punto en ese punto y se diferencian en otro bien no sé si fue claro pero bueno y se entendió se entendió se entendió se entendió alfredo sos rosarino sos psicoanalista sos curador sos director del sello editorial sos el director de la mutual del personal de san cristóbal dirigiste la revista lazo has escrito ensayos sobre sobre niños y escribiste el prólogo este este de este libro si yo si yo te tuviera que poner en el compromiso de tener que elegir una de todas tus profesiones con cuál te quedarías y por qué bueno mirá lo que más me representa creo que es el psicoanálisis aunque lo otro me encantaría que me dijeran que soy un artista pero no lo soy aunque estoy haciendo talleres de arte y pinto para mí para mis amigos que regaló los libros los las jugas los cuadros pero si vos me decís creo que lo que más me representa es el psicoanálisis y por qué porque es un estilo de vida el psicoanálisis tal vez con eso se emparente un poco con el arte porque no es una profesión es una praxis como lo de sinófro y luego lacan y en donde el eje fundamental es el sujeto humano sujeto porque está dividido entre lo consciente y lo inconsciente está sujetado por eso se le llama los psicoanalistas le decimos a los a las personas viste que la gente dice las personas nosotros decimos los sujetos a veces queda medio policía por eso pero por eso quiero aclararlo no tiene que ver con esa vertiente más este policía casi no tiene que ver con él con el sujeto sujetado por el inconsciente por eso el término estimidad en algún momento que usé en la muestra pero es porque te da un concepto del sujeto humano a mí me cambió la vida a pensar así aparte por mis años de análisis también pero digo es como vos concebís al otro en un mundo donde siempre el otro está como como objeto de bueno lo vemos los femicidios y en demás siempre es el otro un rival una persona a la cual se le puede hacer mal el psicoanálisis apunta a tomar el deseo de la persona y buscar no digo el bien porque el hombre es el lobo del hombre según hub pero sin hacerlo más humano y el arte si vos querés va por el lado de la humanidad y entonces bueno si vos me decís porque y derivas fue hacia el arte tiene que ver por eso pues me parece que el psicoanálisis me llevó a lo artístico no pero me parece que es el psicoanálisis te da humanidad justamente eso te iba a preguntar hablando un poco del arte cómo llega el arte a tu vida como como te como te enamora el arte a vos bueno siempre me interesó yo soy muy curioso en si no he hecho curso de todo todo mal pero sigo intentando de fotografía de escritura y eso me ha dado bueno una amplitud yo siempre digo que se lo digo a veces a mis hijos que agarren todo lo que hay digamos no que uno lea todo lo que más pueda que se involucre en todo lo que lo que el mundo te ofrece porque después en la cabeza se metáforo se va metáforizando todo eso y creo que también el psicoanálisis por esto lo que te digo del humanismo y demás me fue llevando por ese derrotero por suerte en la compañía que yo estuve hace 40 años si era bien era más bien una cuestión trabajo más de escritorio y de oficina por suerte derivé ahí a poder buscar ese lugar y bueno después los los trabajos se fueron llevando para ahí y empecé a estudiar arte historia del arte sigo estudiando porque eso siempre es como también mi forma de estar en el mundo y bueno después tuve la suerte de traer gente al espacio multicultural porque empecé a estar ahí la cual me ayudó porque también la parte cultural fue quedando a mi cargo y bueno nada así fue como fui empezando y hoy por hoy estoy muy muy pegado a eso y cuando me visite la pregunta me quedo un poco en la duda pero si hoy hoy no consigo vivir sin arte digamos este nada la escultura es algo que me llama mucho la atención todo lo que es el espacio digamos como el arte va construyendo esos esas cuestiones que están porque lo que tiene el arte que aparece viste el mundo está lleno de objetos se va a comprar una casa y puede haber 300 millones de forma de tasa y es es algo donde hay donde está circunscrito un auto un espacio un agujero se circunscribe y se hace una casa no ese hecho tan primitivo que se hizo años a en un cuenco nuestros antes ancestros bueno hay en el arte algo de crear de la nada no entonces eso es algo maravilloso que a mí me llama mucho la atención y decir mirá estos no estaba en el mundo y se creó no te digo por eso no te digo las tasas son tasas pero digo no puede crear algo y decir que esto nunca estuvo en el mundo no y no lo va a hacer otra persona bueno eso me cautiva mucho me llama mucho la atención y y sabes que tiene también y no quiero hacerlo muy lungo el arte me lleva a ese lugar de libertad yo pinto no soy artista pinto trato de dibujar y hacer lo que puedo pero me siento cada vez que hago eso con total libertad o sea yo me pongo delante de la tela o de la madera blanca y y hago lo que se me ocurra soy bastante caótico no pero digo ahí me siento libre libre no hay nadie me dice lo que tengo que hacer y lo que me quiere decir no le doy bolilla o sea viste mi profe que siempre me machaca como tengo que hacer las cosas la vuelvo loca porque yo soy un soy un mal alumno y entonces me siento libre agarro el pincel y empezó a pintar cualquier cosa si salga lo que salga a veces tengo por supuesto hay cierta metodología que usar y no estoy diciendo que que cualquiera agarra algo y hace cualquier cosa pero hay que saber teoría de los colores todo eso está todo bien pero yo me siento libre cuando hago sí creo que es lo que más me es difícil conseguir en el mundo estar y ser libre todo decimos no queremos ser libre pero no es tan fácil conseguir eso porque es tan bueno porque porque está la sociedad está todo lo que te va acondicionando y ese momento que agarro el pincel y que no pienso más que ahí en hacer cualquier cosa siento en toda libertad y eso me parece que nunca lo viví es algo impagable por eso siempre transmito esto porque me parece que que todo el mundo lo tendría que probar es como viajar viste todo el viaje porque te hace sentir y todo en el mundo aprende un montón de cosas que voy a decir de otra forma no se puede transmitir viste por más que yo te muestre una foto de un lugar porque si no tenés que estar ahí porque porque a vos te van a pasar cosas que a mí no me van a pasar al ser de las últimas dos la primera es cómo ves el arte en rosario qué pregunta mira una época ahora estoy leyendo un libro sobre el litela de la fue un faro en el año 60 en buenos aires fue enganchado con eso porque siempre supe leí mucho sobre eso como en arde bueno estuve involucrado rosario nosotros tuvimos siempre el libro que tienes el sello editorial el tercer libro que es de el segundo libro perdón que fue de arte moderno tiene muchas obras de artistas de la época del 60 70 particularmente 70 que se llamaba el grupo litoral en rosario o sea nosotros tenemos una tradición de artistas bueno ver ni para hacerlo fontana que si bien todos dicen que italiano era rosa por lo menos era rosarino es un grosso hay en todos los museos del mundo una obra de fontana o sea que nosotros tenemos una tradición de artista rosarino muy importante creo que hoy este libro trata de continuar esa lógica son artistas muy joven es mucho 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 muy muy importante que ya están teniendo visibilidad en buenos aires también así que lo veo como como un lugar donde donde se puede crear donde tenemos una historia que avala todo eso llegamos hay artistas que vienen de esas escuelas y eso se fue manteniendo no sé si por ese lado me lo pregunta con respecto a lo que es el arte para mostrar y todo eso creo que lamentablemente no hay tantos lugares ya están los museos bueno por suerte hay algunas galerías de arte ahora que están están bastante organizadas y yo apoyo eso está no sé no quiero quedar mal con nadie pero está la galería subsuelo por suerte la tengo acá cerca diego obligado estudios que crudo o sea hay muchas galerías que antes en un momento habían se habían caído así que yo veo digamos un lugar importante tal vez me gustaría que hubiese más espacios multiculturales como tiene san cristóbal porque creo que es bueno te decía de os de que ahora lamentablemente acá en rosario no está pero me gustaría que otras empresas también pudieran mostrar más cosas está la bolsa de comercio que es muy importante pero no mucho más entonces eso en la parte más privada digamos institucional después la galería por supuesto son galerías de arte los museos son museos este bueno provinciales o municipales hay hay cosas de arte interesantes hay que buscarlas a veces no aparecen tanto y bueno por eso lo que vos estás haciendo para nosotros es muy importante porque más allá del libro y eso es hablar de esto que hay gente que pueda escucharlo verlo y bueno y siempre hay alguien que a mira qué interesante lo voy a por lo menos pero que le interese que lo puedan hacer digamos y seguramente que sí bueno eso para terminar es personal la pregunta que es el arte para vos para mí es como te dije antes para mí ese es el momento de libertad que nunca que nunca que siempre para creo que todo el mundo busca ese momento de libertad y yo lo consigo en el arte es ese momento en donde me siento libre de todas las obligaciones que uno tiene en general en la vida no entonces para mí es eso y es sanador como dice coincido totalmente con marta minujín el arte de esa te salva es sana y si te sientes libre cuando estás ahí nadie te obliga a ver nada no podés ver tocar una entrase en otra dimensión esto eso es lo que yo siento que es el arte para mí tal vez no es muy académico lo siento es lo que vale es lo que vale alfredo muchísimas gracias por el tiempo un placer para mí nos estaremos viendo pronto ojalá que la próxima sea cara a cara disfrutando de alguna muestra le esperemos presentar el libro que es dos veces se nos cayó la presentación y va a ser el museo de la ciudad así que calculamos que en septiembre que venga un poquito más el la primavera lo podamos presentar ahí afuera en el patio que tiene un patio hermoso y que poca gente conoce así que bueno nada ya nos veremos pronto muchísimas gracias gracias no vamos a hacer chau hasta luego chau chau